Besarte en mi mente y perderme por tu piel Encontrarte con tus labios en un beso sin final Todo por tu amor, solo dame una señal Ángel, ¿qué das tú a mi vida? Eres el aire que quiero respirar Ángel, te alivie mi herida No te alejes que mueras si no estás Gracias, gracias Me esperas si quieras Arreglo de tu madre Por tu triste soledad, fugitivo de dolor Voy buscando una ilusión Dame una señal para creer en este amor Ángel, te alivie mi herida No te alejes que mueras si no estás Ángel, llévame en tus alas A la cima de este gran amor Tu alma, mi desesperanza Tú, mi ángel, ilumina nuestro amor Tú, mi ángel Ángel, te alivie mi herida No te alejes que mueras si no estás Ángel, ángel Ángel, llévame en tus alas Ángel, llévame en tus alas Ángel, llévame en tus alas En tus manos En tus manos está mi corazón Ángel, qué das luz a mi vida Eres el aire que quiero respirar